Vámonos ahora con lo que ha pasado con Andrea Legarreta. Todo este fin de semana han pasado muchas situaciones. Punto número uno, ella desde el viernes anunció que no estaría en la primera parte de la semana, en hoy, que tenía que ir a grabar un comercial a Colombia y hoy las redes sociales empezaron a decir, si ya la corrieron, abandona después de veintitantos años, abandona hoy. Ay, no manchen, solamente no va a estar ni lunes ni martes, pero bueno, a muchos les encanta poner un poco el título más exagrado de lo que es. O sea, entiendo que todos ponemos títulos que nos vendan, pero no exageremos, exageremos. Entonces no es de que Andrea se va por siempre de hoy, solo se va dos días. De hecho, tuvo que mandar un video para el programa para explicar que ella está en Colombia grabando un comercial, ¿vale? Por ahí. Luego, ¿lo qué pasó? A ver, Eric Rubin decidió sacar un video en donde llamó idiotas a quienes se han creído la versión de que el motivo de su divorcio es el Apio Quijano, el integrante de Cabá. A ver, contexto para los que no sepan. En el escenario, en un, llamaremos festival, porque es festival de los noventas, ¿no? El noventas Pop Tour. En ese festival de cantantes, Eric Rubin y Apio Quijano se acercan mucho, se acercan muchísimo y juguetean y sonríen. O sea, cuando están cantando, no fuera del escenario, cuando están cantando. Lo mismo pasa con una de las integrantes de JNS. A raíz de eso, y de que viene el divorcio con Andrea, la gente empieza a especular, claro, claro, el motivo es el Apio, el Apio fue el culpable, ¿cómo no? Entonces Eric es gay, ya saben. Este tipo de teorías que todo mundo empieza a decir y a manejar, ¿no? De hecho, la gente sí se lo cree. O sea, hay mucha gente del público que sí se ha creído que el Apio es el tercero en discordia entre Andrea Legarreta y Eric Rubin, aunque ustedes no lo crean. Pero sí, hay quien se cree el cuento. Bueno, Eric saca ese video. A mí lo que me llama la atención es una cosa. Eric Rubin nunca ha salido a defender a Andrea con todos los temas de Adame y todos esos temas tan delicados y nunca. No salió a enviar una declaración después de que Andrea sí lo hizo en hoy. No. Pero se ofendió cuando dijeron lo del Apio. Entonces yo digo, ay, bueno. Total que Eric sale muy enojado. Perdón, muy enojado. La gente en redes sociales como que le dijo, ay, ya no estás exagerando. Pero bueno, él está molesto. Y por otro lado, Andrea Garreta en el mismo video de Eric Rubin, donde Eric les está diciendo eso, ella le pone un mensaje diciéndole que la gente inventa mucho, que lo ama y bla, bla, bla. Como apoyándolo y tratando de respaldar esta postura. El que está también muy enojado es el Apio Quijano, el de Cava. Tal es así que escribe lo que están viendo en pantalla. Dice, familia linda. Por este medio, les platico que me voy a ausentar de las redes por un tiempo breve. Hoy en día, hay problemas reales en el mundo para que centren su atención en chismes y todo lo que hablan de mí. Me ausento por salud mental y emocional, por respeto al proceso de Eric y Andrea, por respeto a mi persona. Pronto estaré de vuelta. Gracias por su apoyo. Eso fue lo que escribió el Apio Quijano, ¿vale? Esa es la declaración del Apio Quijano. En la mañana fueron captados en el aeropuerto porque venían de Chicago. Tuvieron conciertos muy exitosos de su gira en Estados Unidos. Y entonces venían de Chicago. Y ahí los tres involucrados dieron una entrevista. Entiéndase, Eric Rubín, el Apio y Melisa. Y ahí yo vi al Apio muy enojado porque además la gente lo que quería era saber como que qué onda con Eric, ¿no? Entonces como que todos los reporteros querían más bien entrevistar a Eric y no tanto al Apio. Como que al Apio, ay sí, tú pégate, ahorita te atendemos. Así lo vi yo y como que lo vi medio enojado. Pero bueno, está enojado, dice que se va de redes sociales temporalmente, que ya regresará porque está cansado de los chismes. Porque sí hubo muchos videos, muchos, 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 muchos. Tú entrabas a TikTok y era una barbaridad. Cuántos videos de Eric y el Apio acercándose, cantando, había, ¿no? Mostrando que había química entre ellos en el escenario y la gente dando a entender otro tipo de situaciones. Ahora, el que también se le fue en contra a Andrea Algarreta fue Pedro Sola. Pedro Sola en el programa de Ventaneando, pues se le fue a la yugular y dijo que no le cree. Dijo que para él está mintiendo cuando llora en hoy y que le parece que esto ya estaba como muy preparado. Que además ella es una actriz, entonces pues ella tiene la facilidad de llorar, tiene la facilidad de mentir. Eso fue lo que dijo el tío Pedrito Sola en el programa de Ventaneando. Ahora, nosotros estamos haciendo una encuesta en este momento completamente en vivo que lleva muchísimos votos. Y la pregunta es, ¿crees que Pedro Sola tiene razón al llamar mentirosa a Andrea Algarreta? El 60% dice que no y el 40% dice que sí. Esta es una encuesta que estamos haciendo en vivo con nuestros faranduleros, preguntándoles si creen que Pedro Sola tiene razón al llamar mentirosa a Andrea Algarreta. El 60% dice que no tiene razón y solo el 40% dice que sí tiene razón. Escríbanos en los comentarios, escríbanos en este momento, ¿qué opinan ustedes de Pedro Sola y esta declaración en contra de Andrea Algarreta? Por otro lado, el día de hoy la revista Forbes revela que Andrea Algarreta ha ganado una demanda en contra de la revista TV Notas. Andrea Algarreta acaba de ganar una demanda por 2.5 millones de pesos. Sí, señores. A ver, aquí estamos poniendo exactamente el tema de la discordia en la demanda que ya ganó Andrea. Resulta que un día en la revista TV Notas publican, que yo no sé cómo se atrevieron, pero bueno, publican esta fotografía. Le ponen el emoji. ¿Ok? Están viendo ustedes ese emoji en el cuerpo del entrenador, ¿no? Entonces, TV Notas dice ahí, dice, Andrea Algarreta le toca el miembro a su entrenador y ponen el emoji. Andrea tenía la foto original y no, por supuesto, estamos viendo que su mano no está tocándole nada al entrenador. Ustedes creen, además, bueno, a ver, Andrea Algarreta, siendo una dama, siendo una mujer educada, siendo una mujer que cuida las formas, ustedes creen que iba a tomarse una foto así, tocándole a alguien más. Entonces, Andrea, por esa foto, por ese fotomontaje y por lo que dice el encabezado, ella demanda a TV Notas y le gana. Hoy se sabe TV Notas tendrá que pagarle 2.5 millones de pesos a Andrea Algarreta por el chistecito de esta foto y por la mentira de esta foto. Entonces, hoy la revista Forbes da toda esta información. Mientras ella está en Colombia trabajando, grabando un comercial, ella gana una demanda de 2.5 millones a la revista TV Notas por un fotomontaje que le hicieron donde aseguraban que ella le tocaba la parte del miembro a su entrenador. Nada, es que también TV Notas se pasa, no sé, aparte de lo que se podía comprobar, súper fácil, ¿no? Con la foto original, a lo mejor nunca pensaron que Andrea iba a tomar acciones legales. ¿O les vale perder 2.5 millones de pesos? ¿Ganaron más con la revista? No sé. Es una pregunta que siempre me hago respecto a las demandas contra TV Notas. Oigan, ya nos vamos. Bueno, me voy, sí. Estoy en soliloquio, estoy en monólogo. Cerramos esta primera hora. Gracias a todos los de YouTube que nos acompañaron. Gracias por estar viendo este programa, por no dejarnos nunca. Y a los de Facebook nos vamos. Allá no estamos, no cortamos. Ahorita nos vamos al canal de Alejandro Zúñiga Telenovelas porque sacaron del aire una telenovela de Rebeca Jones. ¡Escándalo! Y además, todo lo que está pasando con Angelique Boyer y el amor invencible. Estoy de regreso en menos de dos minutos con más información en Alejandro Zúñiga Telenovelas. ¡Escándalo! Gracias.